Los mazazos se los voy a deber, presidente. Estamos fuera de... Porque voy a hablar, voy a hablar de... Voy a hablar, no debo porque no tengo la experiencia diplomática para... para decir... Pero uno se indigna de estas cosas. Bueno, no estás obligado tampoco a ser diplomático, tú eres diputado. ¿Quién es el brazo libre? Uno se indigna... ¿Quién es el brazo libre? ...de la posición, presidente, porque... Lanza lo que quieras. Lo que está ocurriendo... Voy a decir algunas cosas, entonces. ¿Cómo? Lo que está ocurriendo es contra Venezuela. Él tiene razón cuando dice que nosotros no nos arrastramos ante nadie. Así es. Pero cuando dice eso, comete un gravísimo error, que yo no creo que es error, sino que es adrede, de pensar que toda Latinoamérica es como él, arrastrado ante un gobierno, ante un imperio. Este pueblo es digno. Váyase para Bolivia para que vea gente digna. Váyase para Perú. Váyase para Perú. Y vea cuánta gente lo está rechazando. En este momento, cuánta gente votó en Argentina por Macri. Y dice, Macri, voté por ti, pero no me busques más nunca. Así es. Porque no te acompaño. Cuánta gente y cuántas manifestaciones hay por día en Brasil contra el golpista de Temer. Aquí hay un pueblo, y uno debe decirlo con orgullo, gracias Hugo Chávez. Gracias primero a Fidel y después al comandante Hugo Chávez, que fueron las voces de los pueblos libres de América. Uno los escucha. Y uno tiene que sentirse, presidente, orgulloso. Orgulloso de ir en el camino correcto. De estar haciendo lo que corresponde a un pueblo digno. Nosotros quizás nos ha afectado mucho el tema petrolero. Es probable. Es probable que los ingresos hayan disminuido. Pero lo que sí estamos seguros es que la moral del pueblo venezolano no ha disminuido. Que la dignidad del pueblo venezolano no ha disminuido. Y cada problema nosotros lo vamos a enfrentar venga como venga. Y a ellos les va a costar mucho. Les va a costar mucho. Porque para ellos, por ejemplo, ese señor jamás pensará como latinoamericano. Porque él es ciudadano norteamericano, ¿vale? Recordemos, ¿se acuerda, presidente, que en Bolivia también hubo un presidente que no hablaba español? Sánchez de Lozada, correcto. Presidente que no hablaba español. El Goni. El Goni, le decía. Este señor es ciudadano norteamericano. No piensa como... Usted le pregunta a él quién es Antonio José de Sucre. Y le garantizo que no sabe quién es Antonio José de Sucre. Pero usted le pregunta, ¿quién es George Washington? Y se sabe la historia completa. Porque son así de arrastrados, ¿eh? De arrastrados. Y no voy a decir de perros porque yo a los perros los quiero mucho. Los perros... A los perros nosotros los cuidamos. Yo en mi comando ya tenemos como 14 que hemos recogido de la calle. Y son nobles. Son nobles. Los perros en verdad son cariñosos. El que le hace cariño a un perro recibe cariño. El que le hace cariño a esta gente, como es el presidente, los muerde. Nos muerde. Eso no llega a ese nivel. Disculpe, presidente, que estamos en su programa. ¿Diplomático? Muy diplomático. Muchas gracias. Bueno. Gracias.